Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio con Jillian Alcaraz, donde estaremos hablando de un nuevo podcast sobre el caso de Tecnicalia. Recordemos que estaremos abarcando cuatro puntos demasiado importantes en este caso. El primero sería que vamos a analizar los factores que debe evaluar la consultora Tecnicalia para determinar el contrato más idóneo para cada perfil, pues aquí hemos considerado algunos aspectos claves como lo son. Experiencias y habilidades del profesional. Hay que evaluar las habilidades técnicas y experiencias relevantes del profesional para el proyecto en cuestión. También hay que tener en cuenta la disponibilidad temporal, pues hay que determinar si el profesional está disponible a tiempo completo, parcial o por proyecto. La flexibilidad laboral también hay que considerarla, ya que pues la preferencia del profesional por contratos flexibles, como el trabajo remoto, horarios flexibles y pues hay otros también muy importantes. Tenemos el costos y los presupuestos, pues hay que analizar el presupuesto, si del proyecto y compararlo con las tarifas del profesional para asegurar la viabilidad económica. También tenemos otros puntos como lo es el tipo de proyecto, cultura organizacional, legislación laboral, riesgos y responsabilidades legales, ya que pues hay que evaluar los riesgos legales y las responsabilidades asociados con cada tipo de contrato, como responsabilidades fiscales, beneficios laborales, pues ustedes ya saben. Así que hay que tener en cuenta de que al considerar estos factores, Tecnicalia podrá determinar el contrato más adecuado para cada perfil profesional y el proyecto específico. En nuestro segundo punto tenemos en cuenta que para cada perfil laboral, en el caso de Tecnicalia, la consultora podrá sugerir diferentes tipos de contratos según las necesidades y características individuales de cada profesional, pues nosotros tenemos algunas sugerencias como lo es el desarrollador de software, señor con experiencia a largo plazo en un proyecto clave. Para este desarrollador hay que darle un contrato a término indefinido, ya que él ofrece la estabilidad laboral y permite al profesional centrarse en el proyecto a largo plazo, sin preocuparse por la renovación del contrato. Por otro lado, también tenemos al diseñador gráfico, pues para este hombre le daríamos el contrato por proyecto, ya que proporciona flexibilidad para trabajar en diferentes proyectos según la demanda de la consultora o cliente con la posibilidad de renovación para futuros proyectos. En este caso también podríamos tener un ingeniero de datos con disponibilidad temporal limitada para un proyecto de implementación. Pues para este tocaría darle como un contrato por tiempo determinado, ya que pues se permite en este contrato al profesional por el periodo específico necesario para completar el proyecto sin compromisos a largo plazo más allá de la duración del proyecto. Uno muy importante también vendría siendo el especialista en marketing digital, que prefiere trabajar en forma remota. Pues obviamente le daríamos un contrato de trabajo remoto, ya que en este se brinda la flexibilidad de trabajar desde cualquier ubicación, lo que puede aumentar la productividad y satisfacción del empleado, mientras se cumple con las necesidades del proyecto. Vale, pues al adaptar el tipo de contrato a las necesidades y preferencias individuales de cada profesional, Tecnicalia podría o puede maximizar la eficacia y la satisfacción laboral, lo que resulta en un mejor desempeño en los proyectos. Bueno, en nuestro tercer punto, cabe recalcar que en el caso de Tecnicalia, aquí pues en Colombia la consultora debería tomar decisiones basadas en la normativa laboral vigente para garantizar el cumplimiento legal y evitar posibles riesgos legales. Pues algunas decisiones importantes incluirían el tipo de contrato. Pues sabemos que la consultora debe elegir el tipo de contrato adecuado según la naturaleza del trabajo y las regulaciones laborales colombianas. Por ejemplo, determinar si un contrato a término indefinido, a término fijo o por obra o labor es más apropiado para cada situación laboral. Tenemos nuestro punto sobre los derechos laborales. Hay que asegurar que los profesionales contratados reciban todos los beneficios y derechos laborales establecidos por la ley colombiana, como pues las vacaciones, seguridad social, horas extras, entre otros. También obviamente sería el salario mínimo y prestaciones. Hay que garantizar que los salarios y las prestaciones ofrecidas cumplan con el salario mínimo establecido por la ley colombiana. Así que como cualquier otro beneficio obligatorio, pues como el subsidio de transporte y las prestaciones sociales. Obviamente también tenemos acá como pues la seguridad y salud en el trabajo. Hay que cumplir con las regulaciones colombianas sobre seguridad y salud en el trabajo, proporcionando un entorno seguro y saludable para los empleados. Así como capacitación en prevención de riesgos laborales cuando sea necesario. Ya pues, oiga, menos importantes, familia. Las normativas de contratación en extranjeros. Si ustedes llegan a contratar a un profesional extranjero, la consultora en este caso debería asegurarse de cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por autoridades colombianas para la contratación de personal extranjero. Y pues ya como en breve resumen, podemos concluir que al tomar decisiones basadas en la normativa laboral vigente en Colombia, Tecnicalia puede evitar posibles sanciones legales, proteger los derechos de los empleados y mantener relaciones laborales justas y transparentes. Por último, sabemos que si Tecnicalia contrata a su personal a través de una vía menos apropiada como ignorar las normativas laborales vigentes en Colombia, podría enfrentar diversas consecuencias negativas que incluyen. Pendientes porque este es nuestro último punto y es uno de los más importantes. En este caso, podría incluir sanciones legales, ya que la empresa podría enfrentar multas y sanciones por incumplimiento de las leyes laborales colombianas. Estas sanciones pueden ser impuestas por entidades como el Ministerio de Trabajo o la Superintendencia de Sociedades, dependiendo de la naturaleza de la violación. También podríamos tener las reclamaciones laborales, pues hay que tener en cuenta que los empleados afectados podrían presentar reclamaciones laborales contra la empresa por no cumplir con sus derechos laborales, lo que podría resultar en demandas legales y costosos procesos judiciales. También tenemos el daño a la reputación, pues sería el incumplimiento de las leyes laborales, puede dañar la reputación de la empresa ante sus empleados, clientes, proveedores y la opinión pública en general. Esto podría afectar negativamente la imagen de la empresa y su capacidad para atraer y retener talento. Tenemos también la pérdida de productivo y moral y, por último, que este es demasiado importante, el riesgo de cierre o suspensión de operaciones, pues ya en casos extremos de violaciones graves y reiteradas de las leyes laborales, la empresa podría enfrentar la posibilidad de un cierre o suspensión de operaciones por parte de las autoridades competentes. Y pues, familia chicos, podríamos concluir que contratar a su personal a través de la vía menos apropiada puede tener graves consecuencias legales, financieras y reputacionales para tecnicalia. Es fundamental que la empresa cumpla con la normatividad laboral vigente en Colombia para evitar estos riesgos y garantizar derechos o, bueno, relaciones laborales justas y transparentes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro gran episodio. Recuerden que con ustedes estuvo Jillian Alcaraz. Y recuerden activar las notificaciones para cuando volvamos a subir un nuevo caso. Estén pendientes y puedan disfrutar de estos gran podcasts. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga y chao, chao.